Y conectar a igualdad creo que es como acortar una brecha que existiría entre digamos antes los que tienen plata nada más tenían una PC, una Netbook, una Notebook pero ahora ya que si se les reparten a todos creería como que se acorte esa brecha entre las personas que pueden tenerlo y las que lo tienen El Conector Igualdad como lo dice el nombre en sí es eso nos iguala, nos da la posibilidad a todos de estar conectados de estar trabajando y no solo lo importante en la escuela sino que el chico se lleva la computadora a la casa y por ahí los papás o algunos que tienen menos recursos tienen la posibilidad de acceder a la tecnología que es muy importante y de esa manera achicamos la brecha digital la primera vez que tuve tu computador y el estado de una tardor la recibí con mucho con mucho, digamos, mucho entusiasmo porque sabía que la iba a necesitar así que ahora como la tengo la cuido y si sigo estudiando me va a servir también así que me la cuido bastante Yo creería que voy a usar como principal Microsoft Office Games 2.6 que es para edición de imágenes Gramática que es un programa para graficar ecuaciones en matemática en el programa matemática que es para, obviamente, matemática y bueno, trae otros programas más que nos ayudan bastante La usamos, digamos, con distintos tipos de actividades como por ejemplo producción de textos investigación por parte de los chicos de ciertos contenidos o sea, es una variedad muy amplia de actividades que uno puede hacer con la computadora Dentro, como yo ya dije dentro del área de la ciencia social es muy importante muy importante Conectar igualdad para mí es expandir las fronteras de nuestros conocimientos es una chance más de aprender de querer avanzar en nuestro camino ya en nuestro camino de estudio por supuesto Llevame al hondo de tu pecho Llevame hasta el fondo de tus sentimientos Llevame de viaje por tus ojos Llevame de viaje con tu calor Llevame de viaje con tu calor Llevame de viaje con tu calor